Allí está Aguirre, centro de Aguirre, el pelotazo largo, el cabezazo hacia abajo de Quiñones, se quedó ahí, Gerbeck está a gol, ¡Gol! ¡Gol de Temperley! ¡Gol de Temperley! ¡Apareció Gerbeck! Todos protestan, el gol de Temperley, apareció Gerbeck para mandar la pelota al fondo del arco ante todas las protestas de los jugadores de Crucero del Norte, de Gerbeck, por el primero Temperley uno, Crucero del Norte cero. El reclamo de la gente de Crucero del Norte es una mano de Gerbeck, que para mí existió, vamos a buscar en la repetición si hay intención o no de jugarla con la mano, que la mano existió, existió en una bajada muy confusa, de muchos rebotes, ahí viene el centro largo al área.